Muy buenos días, tardes o noches Mi nombre es Doble T Matutino No, no, olviden eso Bienvenidos una vez más a su sección El Rincón del Byte Y bueno El día de hoy yo les voy a dar clases De clases En Python Y el tema que les voy a dar el día de hoy más concretamente Es clases de objetos Muy bien pues, ¿qué es una clase? Una clase es una plantilla que se va a utilizar Por así decirlo Dentro de un programa Para crear varios objetos Del mismo tipo Que comparten atributos y métodos A su vez un objeto Es una instancia de Python Que nos permitirá guardar Varias variables Valga la redundancia Que serán compartidas por una misma entidad Denme un segundo y les explico con más detalle Como les había explicado en un video anterior Imagínense que tenemos nuestra clase estudiante Y nuestro estudiante puede ser Cualquier estudiante Y como cualquier estudiante Un estudiante tiene Su número de boleta Tiene su nombre Apellidos Tiene su tira de materias Etcétera Y a su vez El estudiante dentro de la escuela Realiza varias cosas Como lo es estudiar Ir a comer Reprobar materias Entre otras Y a su vez Un objeto Es la instancia específica de esto Permítanme explicarme Si nosotros creamos un objeto Perteneciente a la clase estudiante Tenemos que asignarle un nombre Una boleta Apellidos Y una tira de materias Imaginemos Que tenemos Nuestro objeto de la clase estudiante De nombre Luis Sánchez Luis Su apellido va a ser Sánchez Su número de boleta 2014-06-13-28 Y tiene tres materias inscritas Más adelante Ahondaremos un poco en ello Entonces Nuestro objeto va a ser aquel Que tenga estas características específicas Y podemos crear Un sinnúmero de objetos De la misma clase Pero que todos van a tener Estas características en común Y bueno Sin más por el momento Dentro de la teoría Ahondemos un poco en el código ¿Qué les parece? Y muy bien Como podrán ver aquí dentro De nuestro script Para declarar la clase Tenemos aquí Nuestra palabra reservada Class Seguida del nombre De nuestra clase Que va a ser Estudiante Va a tener Un nombre Un apellido Una boleta Y una tira de materias Los cuales De principio Van a ser Nulos todos Van a estar vacíos Porque en el momento De declarar nuestro objeto Va a ser que nosotros Le demos esos valores Toda clase que declaremos Debe tener Su método Init Que va a ser Por el cual Va a ser llamado Primeramente Por el cual Se le van a asignar Todos los valores Que va a recibir De principio Como pueden ver El primer parámetro Que se le asigna Dentro de Init Es self Se refiere A todos aquellos Atributos Que pertenecen A la clase Como lo son Nombre Apellido Boleta Y materias De esta manera Como se ve aquí abajo Se pueden mandar A llamar Como self Punto nombre Que se refiere Al nombre Que existe Dentro de la clase Y este va a ser Igual Al nombre Que se recibe Dentro de la función Para que de esta manera Podamos mandarlo A llamar Más tarde Y otorgarles El nombre Por medio De la asignación De la función Después Declaramos Nuestro método Comer De momento No va a ser nada Nuestro método Reprobar Como pueden ver Recibe dos parámetros Que son Los atributos Propios De la clase Y El nombre De la materia Que se va a reprobar Aquí dice Si el nombre De la materia Existe dentro De la tira De calificaciones Bueno Entonces Dentro de Materias Calificación Buscas el nombre De la materia Y le asignas Extraordinario Pobre de aquel Que repruebe Después tenemos Nuestro método Información del alumno Que recibe solamente Los atributos De la clase Y aquí lo acomodamos De una manera Cómoda Para la lectura En consola Vemos que se imprime Nombre Dos puntos Y El nombre Que esté guardado En nuestro objeto Apellido Boleta Y para las materias Bueno Una por una Se van imprimiendo El nombre De la materia Y la calificación Como se puede ver En esta línea De aquí Y bien Una vez definida Nuestra clase Podemos mandarla A llamar Desde nuestro método Main Como pueden ver Aquí definimos Nuestra tira de materias Por aparte Vamos a tener Tres materias Relaciones sociales Transmisión de datos Y propagación de ondas Con calificaciones De dos Cuatro Y ocho Respectivamente Después vamos a declarar Nuestra variable Que va a ser Estudiante uno Y vamos a decir Que va a pertenecer A la clase estudiante Y va a contener Los atributos Que son Como nombre Luis Como apellido Sánchez Su boleta Es dos mil Catorce Cero tres Once once Y su tira De materias Va a ser La que definimos Anteriormente Después Nosotros vamos a pedir La información Del alumno Y nuestro objeto Nos va a devolver La información Como vimos Aquí arriba Vamos a pedirle Que repruebe A nuestro querido amigo Luis Sánchez Cualquier parecido Con la realidad Es mera coincidencia Para la materia De relaciones sociales Pobre Luis Por cierto Quiero hacer un corte Para saludar A mi querido profesor Abraham Y preguntarle Profesor ¿Ya vio su video? Y finalmente Y después de un Torzón en el hombro Por reprobar una materia Chicos nunca lo hagan Pongan atención A sus clases La información Del alumno Será visualizada Una vez más De manera Que podamos estar seguros Que nuestro método Funcionó correctamente Y bien Una vez revisado Nuestro código Podemos proceder A ejecutarlo Y ver como funciona Nos dirigimos A nuestra consola Recuerden Que deben localizarse Dentro De la misma carpeta Que se encuentra Su script De esta manera Puedan ejecutarlo Y escribimos Python Espacio Clases Punto pi Es el nombre Que yo le di al script Ustedes Bueno Asignarán el que ustedes Prefieran Y lo corremos De manera que Nos muestra Primero Nombre Luis Apellido Sánchez Boleta 2014 03 11 11 Y sus tres materias Después se hizo el cambio Esto no lo vemos Porque el cambio No nos da ninguna indicación Dentro del código No Vaya No lo imprime en consola Y finalmente Vuelve a imprimir la tabla Como pueden ver En relaciones sociales Nuestro querido amigo Luis Se fue extraordinario Trágico Esperemos que haya estudiado Pero bueno Sin más por el momento Así es como funcionan las clases De forma sencilla En Python Y muy bien Esto ha sido todo por hoy Les agradezco mucho su atención Y a su vez Quiero darles un agradecimiento especial Ya por nuestros 100 suscriptores Que sin ustedes Nosotros no seríamos nada Sin más que agregar Les recuerdo que pueden ver Los videos de mis queridos compañeros De este lado Y si no se han suscrito Por favor Aquí abajo Yo Pues ya me voy a comer Porque tengo hambre No sé que vayan a hacer ustedes Pero No olviden practicar su código Hasta la próxima ¡Esperen! Antes de que se vayan Quiero anunciarles que En este momento me encuentro Realizando un proyecto Un poco robusto Un proyecto de aplicación Que combina varios De los conocimientos Que hemos estado viendo Durante nuestro curso Y algunos que no hemos visto Entonces Me parece un poco interesante Y me encantaría compartirlo Con ustedes Entonces Siendo esto así Manténganse sintonizados Pronto Tendrán más detalles al respecto